La vicepresidente Rosario Murillo hizo hincapié en los recursos que el gobierno invierte para continuar mejorando las condiciones de la población, muchas de ellas resolviendo problemáticas en la distribución de servicios básicos. La vicepresidente manifestó que en esta fecha se está inaugurando la instalación del servicio de agua potable en las comunidades de La Villa y La Barranca en el municipio de Nandaime. En materia de educación, Murillo aseguró que en saludo a las fiestas patrias, el Ministerio de Educación estará entregando centros restaurados a las comunidades educativas de Diriamba, Muelles de los Bueyes, Nueva Guinea, San José de los Remates y Cinco Pinos en Chinandega. Además, se estarán realizando algunas competencias de atletismo. La vicemandataria aseguró que desde el Inatec se estarán certificando 8.200 docentes de primaria y secundaria en el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo el sistema de enseñanza en cuanto a las horas teóricas y prácticas que incluyen el uso de modernos equipos de tecnología. Héctor Calero, TV Noticias.